¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo el policía bueno y tú el malo. No somos policías. ¡Sé hombrecito! Eres más grande y te ves más rudo. ¡Enderezate! Óyeme bien. Podemos hacerte hablar. O gesticular. Sí. Así que dinos lo que queremos. ¿Qué hacía Harry Goodman aquí? ¿Y cuál era su relación con el R? Tuvo sí. Ok, una lata. Salir. Alejarse. Alejo a la gente de mí y luego la odio por irse. Dice que te vayas lejos. ¿Qué? ¿Que me vaya muy lejos? ¿Qué te pasa? No, cambiemos papeles. Ahora yo seré malo y tú el bueno. Creo que ahora sí me rompí algo. Sí, sí, sí. Mr. Man tiene la habilidad de hacer paredes invisibles. No, sí. Lo sé. También soy un Pokémon. ¿Lo olvidas? Escucha. Harry supo cómo manejar a este tipo. Creo que el truco es entender cómo piensa. Tengo una idea. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? No, hay una puerta. Tal vez no la vi porque es invisible. Ah, sí. Me metí en tu espacio, ¿no? ¿Eso no te gusta mucho o sí? No, no entiendo. ¿Un contenedor? Ok, ¿sirves algo? No. Fal, un salero. Estás cocinando. Cocinar es seguir el corazón y no una receta. ¿De qué estás hablando? Gasolina. Lo mojaste con gasolina. Pero qué oscuro se puso esto. Esto me gusta, me gusta mucho. Ok, ok. Ok, así lo jugamos. Así lo jugamos. Mucha risa, ¿verdad? Sí. ¿Esto te da risa, eh? Pues te la voy a quitar. ¿Quién se está riendo ahora? Ya puedo oler lo que enramas. Así es, Mr. Mime. Y estás a punto de ser Mr. Fondue si no empiezas a cantar. Naipes, naipes. ¿Juegas naipes? Póker. No, creo que está hablando del R. Alguien repartía R. Expresión corporal. ¿Dónde? Círculo, casa, lunario, luna, casa. No más juegos. ¡Dilo! ¡Que lo digas! ¡Habla mimo del mal! Oye, ya... Relájate. Ah, redondo. La cúpula. Ah, el origen del R está en la cúpula. No, bien hecho. Tal vez si tienes algo de detective después de todo. Buscando hasta el fin a Pokémon Yo entenderé tu poder interior Pokémon Tengo que atraparlo Solo tú y yo Nuestro destino así es Pokémon Más